Diez finalistas, cuatro ganadores y una noche. Acompáñanos este sábado 28 de marzo a la magna celebración de la belleza masculina en la decimosexta edición de Mister of Puerto Rico. Teatro de la UPR en Bayamón. Desde las seis de la tarde comienza el certamen más importante de la década. Mister of Puerto Rico 2015. Boletos a la venta en el 787-224-4194. Mister of Puerto Rico 2015. ¡Gracias!